Ya cuantas veces me ha pedido que la vaya a visitar Las mismas que me he detenido, porque no te quiero faltar Pero ahora si voy a decirte, y quiero que lo entiendas bien Atiéndemela, no seas bruto, o ya no voy a responder Atiéndela cabrón, atiéndela o después ya no te quejes Amapachala cabrón, no te apendejes Que no sienta ganas de que vaya yo Atiéndela cabrón No te imaginas cuantas veces me he quedado Con estas ansias y seriamente excitado Y yo me explico como le he dicho que no Y atiéndela cabrón, o no respondo Mario Delgado Junior Es Madero Pero ahora si voy a decirte, y quiero que lo entiendas bien Atiéndemela, no seas bruto, o ya no voy a responder Atiéndela cabrón Atiéndela cabrón, atiéndela o después ya no te quejes Amapachala cabrón, no te apendejes Que no sienta ganas de que vaya yo Atiéndela cabrón, atiéndela cabrón Atiéndela cabrón, atiéndela cabrón No te imaginas cuantas veces me he quedado Con estas ansias y seriamente excitado Y yo me explico como le he dicho que no Oh, oh 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 Gracias por ver el video.